Ehm, sí, hola, un nuevo vídeo de Undertale que no es la tercera parte de Gaster, sí. Pero, 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 podríamos decir que casi que es mejor que no sea la tercera parte de Gaster, porque es la parte 2.5, más o menos. Como ya imagino que sabréis, ha salido la versión de Undertale para Switch, y aunque no trae muchos añadidos, hay uno en concreto que cambia todo lo que creíamos saber sobre el mayor misterio de Undertale. Seguro que a algunos ya os suena, dado que estuve hablando de ello en un directo que hice en Twitch, bueno, sobre este misterio y sobre lo que yo pensaba que iba a ser el tercer vídeo de Gaster, y como además pienso hacer más directos analizando el Undertale de Switch cuando me llegue, os dejo el enlace a mi canal de Twitch por aquí y en el vídeo resubido al canal secundario, para que podáis investigar futuros vídeos de Undertale conmigo, y de Deltarune. Y sin más dilación, empecemos con el vídeo. Tres años han pasado ya desde la salida de Undertale, un verdadero terremoto en internet y en la industria. Pocos juegos de una sola entrega habrá que hayan sido más descuartizados, revisados, analizados y expuestos que la obra de Tobias Zorro, y aún así, a día de hoy, tres añazos después, sigue habiendo prácticamente los mismos misterios que en su lanzamiento. ¿Cuál fue el pasado de Frisk?, ¿cuál es la motivación de Chara?, ¿qué narices pasa con Gaster y cuál es su verdadero aspecto?, ¿qué esconde Sans?, ¿por qué Andai muestra determinación y qué efecto tiene ésta en este mundo?, ¿qué se supone que significa realmente la profecía? Pero si os parece que estos misterios eran confusos y que teníamos poca información para resolverlos, eso es porque todavía no conocéis a Suzy. Bueno, realmente ninguno de nosotros la conoce, porque… ¿Quién es Suzy? Para tener una buena base y entender todo lo que viene ahora, os recomendaría fuertemente darle un repaso a mi primer vídeo sobre Gaster, sobre todo a la parte en la que hablo sobre el valor de fan, tenéis el vídeo en la descripción y en la etiqueta de la esquina, y lo del valor de fan lo explico a partir del minuto 3.30 más o menos. Podéis darle, ver la explicacióncilla que doy, y volver. Bueno, aun así, por si acaso no quedó suficientemente claro, voy a hacer una muy breve explicación de ello. El valor de fan es un número aleatorio entre 1 y 100 que se nos otorga al principio del juego y que puede ir variando durante nuestra partida según distintos acontecimientos. Dependiendo del valor de fan que tengamos, podremos desencadenar distintos eventos que son imposibles de ver de cualquier otra manera. La llamada del número erróneo, los seguidores de Gaster, Mystery Man, Gowner Keith, la sala de pruebas de sonido… Seguro que muchos de estos eventos os suenan, como seguro que os suena el de la chica almeja, un NPC muy interesante y la razón por la que he vuelto a retomar este vídeo. Glamgirl aparece en Waterfalls y nuestro valor de fan se encuentra entre 80 y 89 y nuestro nivel está por debajo de 8, y originalmente en la versión de PC nos decía… Estoy visitando Waterfalls desde la ciudad, Synchrony City. La hija de mi vecino parece de tu edad. Su nombre es Suzy. Siento que deberíais ser amigos. No saber dónde vivo no es un problema, el destino siempre encuentra un camino. En el gran esquema de la vida puede que ella fuese la razón por la que viniste aquí en primer lugar. Vamos, que ya en PC de primera soltaba perlitas muy 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 interesantes, como otra ciudad de monstruos que no hemos visto, esa tal Synchrony City. ¿O acaso simplemente es un juego de palabras con sincronía? Pero lo verdaderamente importante es cómo nos habla de esa tal Suzy. Más allá de que sea la hija de su vecino y de que tenga nuestra edad, Toby Fox parece darle mucha importancia a este personaje, mostrando su nombre coloreado, y diciendo que desde el principio puede que ella fuese la razón por la que Frisk está en el Underground. También dando a entender que este personaje sabe mucho más de Frisk que nosotros. Pero entonces... ¿Conocemos a esta Suzy? ¿Hay alguna referencia o mención a ella durante todo el juego aparte de esta? Pues la verdad es que... no. Pero podemos sacar una lista de varias candidatas que podrían ser esa tal Suzy de todos los NPCs que conocemos. Y básicamente con los pocos datos que tenemos. ¿Que cuáles son esos datos? Bueno, pues sabemos que... 1. Es una chica. 2. Es más o menos de la edad de Frisk, así que es una niña. 3. Podría ser humana, al ser la posible razón por la que Frisk esté aquí, pero vive en el Underground. 4. Y un detalle a tener en cuenta que es que el nombre aparece en amarillo. Y básicamente creo que ya. No es mucho, pero nos da un puñado de personajes que considerar ya de primeras. En primer lugar, podríamos pensar que es el alma amarilla, la de la justicia, y sería un giro inesperado y bastante interesante. Pero la podemos tachar rápidamente, dado que... bueno, si su alma está con Asgore es porque está un poquito... muerta. Y además Toby Fox dijo en su Twitter que Suzy no era la chica amarilla, así que nope, una menos. La siguiente opción más lógica sería pensar en la hermana de Monsterkid, mencionada solamente de pasada por el niño dinosaurio, y al parecer la coprotagonista, junto a su hermano, de la conversación sobre los deseos en las Flores Eko, en la que comentan que su deseo sería ver las estrellas de verdad algún día. ¿Que si la hemos visto? Pues en teoría no, pero seguro que suena que en mi vídeo sobre Gaster hablé de Gownerkid, un sprite prácticamente igual al de Monsterkid, pero con pequeñas diferencias y lo que parece ser un lacito en la cabeza. Un NPC que seguramente, como con Gaster, nadie recuerda. ¿Podría ser entonces Suzy? Cumpliría lo de ser más o menos de la edad de Frisk, y lo de ser una niña. No cumpliría lo de ser humana, pero tampoco sabemos si es algo determinante o no. Y en cuanto a lo del nombre amarillo... puede que esto tenga más sentido de lo que pensáis. Es evidente que, independientemente de que realmente Gownerkid sea la hermana de Monsterkid o no, es un sprite contraparte de este último, que casualmente es amarillo. ¿Y si Toby Fox al decir que no es el niño amarillo, se refería a que Suzy no es Monsterkid y sí Gownerkid? Dado que, pensadlo, este sprite dejó de ser amarillo. Aunque lo más probable es que Suzy no sea la hermana de Monsterkid, dado que se supone que vive en la ciudad con sus padres y no en Snowdin. Además de que si Gownerkid, fuese su hermana, en principio nadie debería acordarse de ella. Por lo que... vale, podríamos seguir teniendo la conversación de las Flores Eko, pero Monsterkid no debería recordar a su hermana. Por lo que con todo esto, la hermana de Monsterkid no podría ser, pero... Gownerkid... a lo mejor. Lo dejamos en un posible. Y la última opción, y reforzada por una cosa que os diré más adelante, aunque la menos probable, es que fuese Gaster. Pero por todas las cosas que ya argumenté en el segundo vídeo sobre Gaster, en el que me preguntaba sobre su verdadera forma, yo creo que no es probable. ¿Podría esto ser posible? Hombre, pues sí, dado que realmente no estamos seguros de qué aspecto tiene el científico W de Gaster, pero en general se refieren a él siempre en masculino, y a estas alturas, si es que alguien se acuerda de él, no creo que precisamente viva con sus padres. Visto lo visto, y salvo que haya dejado alguna posible opción sin descartar, vemos que lo más probable es que Suzy sea Gownerkid, o, lo más seguro, un NPC que todavía no hemos visto. Pero Sergeri, ¿por qué tienes en cuenta a Gownerkid, si se supone que nadie debería recordarle y Glamgirl sabe de su existencia? Sí, es un buen punto que deberíamos tener en cuenta, y que podría descartar por completo a Gownerkid, sí, claro. Pero eso era antes de que saliese la versión de Undertale para Switch. Como ya os dije, antes tengo un directo de Twitch en el canal secundario hablando de las novedades que se introdujeron en este cartucho. Pero lo más importante y que provoca un terremoto en el epicentro del lore de Undertale, tiene que ver con Clamgirl. Y sí, es algo muy muy tocho. En Switch, si además de cumplir los requisitos estándar para encontrarnos a Clamgirl, tenemos un valor de fan exactamente de 81, su diálogo cambia un poco y ocurre esto. ¿Nudo Kage? ¿Qué se supone que significa eso de que el momento de ver a Suzy se acerca rápidamente? ¿Por qué de repente Clamgirl se vuelve gris y tétrico a lo seguidor de Gaster e incluso desaparece haciendo su sonido característico? ¿Por qué este sprite se llama Clam... Gowner? Como ves, no es un cambio muy extenso, pero su repercusión en el lore es tremenda. De repente se junta Clamgirl, uno de los personajes más misteriosos del juego original, dado que parecía estar relacionado con Sans, con Suzy, con Gaster o con los seguidores de Gaster, y la palabra Gowner, vista ya en Gowner Kid o en Hyper Gowner. Vamos, lo que es un buen batido de lore de Undertale. Los misterios de Gaster y Suzy parecían estar separados, pero como si de una buena historia de amor se tratase, ahora están más unidos que nunca. Aunque de momento no sabemos muy bien por qué. Convirtiendo a Suzy definitivamente en el mayor misterio de Undertale. ¿Acaso este cambio podría estar indicándonos que se acerca un posible DLC o expansión para Undertale? ¿Tal vez uno en el que, como predije en mi vídeo sobre el Hard Mode, obtengamos el verdadero modo difícil con una nueva historia en la que conozcamos a Gaster, a Suzy, la verdadera naturaleza de Chara, y terminemos salvando a Riel? ¿O puede que todo esto se mueva a un posible Undertale 2? ¿O a una precuela? ¿O a un juego en el mismo universo? Y sí, no estoy diciendo lo de Undertale 2 o un nuevo juego para que hagáis memes de Sirgeri confirma Undertale 2, sino porque hay varias pruebas que podrían indicar esto último, un nuevo juego, en vez de una actualización para Undertale. Y es más allá de que en su Kickstarter dijese que todo el dinero sobrante iría para otro juego en el mismo mundo. Hay otro añadido, tanto en PS4 como en Switch, llamado el Santuario Perruno, que mientras que en PS4 está Anoying Dog ahí recibiendo donaciones, rodeado de muchos chistes, música alegre y juguetona, en Switch es todo lo contrario. No hay música, está todo destrozado. Anoying Dog no está allí. E incluso detrás hay otra cosa que no voy a spoilear por si alguien quiere verlo en su juego, pero la clave es lo primero que he dicho. Es como si Anoying Dog, la representación de Toby Fox en Undertale, hubiese abandonado el juego, pudiendo darnos a entender que está trabajando en otro proyecto, que alguien lo ha raptado o que se ha perdido en el espacio-tiempo. Hola otra vez, ¿qué tal? Estoy editando esto después de haber grabado todo el vídeo y parece que tenía razón en lo de que el Santuario Perruno podría estar dando a entender que Tobias Zorro no estaba en Undertale, dado que Toby Fox ha sacado por sorpresa su segundo juego, Deltarune, que cubre en el mundo de Undertale y comparte muchos personajes con este. Incluso ahora tenemos a una Susie, que no Susie. Como estoy grabando esto sin haberlo jugado todavía, no estoy muy seguro de si realmente puedo hilar algo con el lore de Undertale o no, dado que aparte de que el propio Toby Fox dijese que no tiene nada que ver, en el fondo Deltarune no es más que la demo de un juego que saldrá dentro de… de muchísimo tiempo conociendo a Toby Fox. Aparte de que lo que he visto del principio no tiene sentido ni siendo una secuela, ni una precuela, ni siquiera compartiendo el mismo universo… es un caos. Así que eso, básicamente hago esta aclaración para decir que no, todavía no he jugado a Deltarune, y sí, lo estaré jugando en directo en Twitch con vosotros, y resubiré esos vídeos al nuevo canal secundario. Seguidme en Twitch y eso, para no perderos ni los directos del juego, ni los directos teorizando con vosotros sobre el mismo juego. En cuanto tenga algo claro sobre Deltarune, no os preocupéis que os lo comunicaré por Twitter, y seguramente haga vídeo al respecto si veo que es suficientemente relevante. Un saludo, y nos vemos en Twitch con esta nueva aventura llamada Deltarune. Más información Lake City ¿Cómo se debe ex� manejar la bacteria de la alguien en la Proexplesia de Natalia. Más información www.calon.com, mas información www.calon.com digamos la talpa humanidad. Más información www.catast апpardugía.com es bastante necesario. 话